La fluidez de tráfico, la entrada en libertad, sea la entrada de trabajadores de la Unión Europea, españoles o de otra nacionalidad que puedan estar viviendo en España, o incluso de países terceros, pero que tengan una residencia en España, desde ahora o después del momento del Brexit. El interés gibraltareño es que podamos seguir recibiendo a esos trabajadores que son parte de la fuerza económica de Gibraltar. Son muy bienvenidos y van a seguir siendo muy bienvenidos. Está claro que hay temas relacionados a Schengen y acceso a la Comunidad Europea que serán más relevantes una vez que Reino Unido no sea parte de la Unión Europea. Pero yo tengo la plena confianza de que por parte del Reino Unido, conforme se negocia la nueva relación que tendrá Reino Unido con la Unión Europea, y por parte del gobierno de Gibraltar en lo que nosotros no vamos a intentar más que siga habiendo esa completa y absoluta fluidez de personas a través de esas fronteras, como ha sido la realidad que hemos vivido en los 312 años que Gibraltar ha sido británico, menos en momentos de asedio militar o durante la dictadura donde se cerró la frontera. Todavía no sabemos exactamente qué medidas va a adoptar el gobierno de España, que es el competente en la materia. Estaremos atentos, esperemos contar con los cauces de comunicación adecuados en fluido, y a partir de ahí, según la medida que sea 12, pues ya manifestaremos qué postura más tenemos. Lo que sí abogamos es, por una cuestión de necesidad, que esta fluidez que se ha comentado en el tránsito, sobre todo de personas, pues sea la mayor posible. Tenemos que continuar la cosa con eso, no solo al Partido Popular, sino también a la Conciencia de la Ascrita que forma parte del equipo de gobierno, y más que probablemente al resto de partidos de la oposición, con los que mantendremos nuestra de contavoces, espero que el próximo miembros. Estamos esperando el tema de la agenda, porque entiendo que es una cuestión que no obedece solo al interés del equipo de gobierno, sino a la corporación en su conjunto por la trascendencia de lo que hemos estado tratando de comunicación importante, y además es una situación estratégicamente clave, ¿no? De tener en cuenta, ya que estamos en un camino entre Cádiz y su conurbación, Bábala y su conurbación, y justo al frente de África, con todos los problemas, entre comillas, que conlleva. Me explico, temas de inmigración ilegal, temas de tráfico de drogas, temas de yihadismo, etc. Lo que está claro es que no me imagino a ninguno de los gobiernos, y si lo hacen es que serían unos irresponsables de dejarme abandonar a nuestra suerte en una situación tan compleja como la que se me ha sentido. Yo siempre he defendido, en todos los foros en los que he intervenido, las buenas relaciones con el gobierno de Gibraltar, y con el pueblo de Gibraltar, punto uno, punto dos, la dependencia económica total que tiene actualmente la ciudad de la línea, respecto a la economía de Gibraltar, o sea, hay circunstancias históricas, sociológicas, ahora no toca analizar, y yo siempre he abogado, porque el gobierno, las medidas que adopte, ojalá dependieran de mí solo, probablemente serían otras, pues que debe tenerse en cuenta las condiciones de la línea en relación con Gibraltar. Y evidentemente yo le deseo, y públicamente, por si no ha quedado suficientemente claro y expreso, la mejor de las suertes a Gibraltar, a su gente y a su gobierno, porque es que si a ellos les va bien, a mí me va a ir bien también. ¡Gracias! ¡Gracias!